Número 3, Pauli Ayala. Cinco meses antes, Eric Morales había perdido su invicto ante Marco Antonio Barrera, quien renunció al campeonato mundial pluma CMB, por lo que el Terrible y Pauli Ayala se disputaron el cetro vacante y protagonizaron una gran contienda. Desde el primero hasta el último round, la pelea fue una guerra, un choque de mucha acción, de muchas emociones que se puede resumir con la estadística. Morales tiró 961 golpes, Ayala 852 y un gran porcentaje fueron golpes de poder, 597 del Terrible y 638 de Pauli. La diferencia fue la efectividad en este departamento, pues mientras Morales conectó el 54% de esos impactos, Ayala apenas el 26%. Morales recuperaba el campeonato por decisión unánime, con dos tarjetas 117-111 y una 116-112. Número 2, David Díaz. Morales iba por su cuarto título en distintas divisiones, el ligero, y hacía su primera pelea en este peso ante el campeón CMB, David Díaz. Desde el primer round, las cosas quedaban claras de que Díaz, peleando en casa, sería el agresor, y Morales, el que pondría el boxeo y la técnica. Rápido, el zurdo impuso jerarquía y lastimó al retador mexicano, quien refugiándose en cuerdas, contragolpeó y mandó a la lona a un Díaz más sorprendido que lastimado. En el segundo episodio, con un Díaz mandón, Morales se fue a la lona en lo que fue considerado un resbalón, pero el Terrible ya había sido tocado. Y la pelea continúa a gran ritmo y con muchos intercambios de golpes de poder. Para el quinto round, Díaz ya traía el ojo derecho muy dañado, pero seguía yendo al frente. Para un octavo asalto, Morales ya parecía cansado y Díaz aprovechaba para seguir atacando con ritmo y frecuencia de golpes. Y los últimos tres rounds fueron de ataque vertiginoso de Díaz y de contragolpes de mucho peligro de Morales. Concluyeron los 12 rounds y los jueces determinaron que Díaz había ganado por decisión unánime con tarjetas 115-112, 115-113 y 114-113. Una decisión que provocó controversia y fue muy cuestionada. Número 1. Marcos, el chino Maidana. Tras tres años de retiro, Morales ligó tres victorias y eso le permitió disputar su cuarto campeonato del mundo en distintas divisiones. El superligero y terino AMB ante el argentino Marcos, el chino Maidana, quien de sus 29 victorias, 27 habían sido por knockout. La pelea inició tan frenética que el ojo derecho de Morales le fue cerrado desde el primer round. Y cada minuto y cada round se le cerraba, se inflamaba y se enrojecía. Maidana atacó con agresividad y golpes de poder. Morales contragolpeaba y tuvo que recurrir a la variedad de golpes, a lanzar impactos desde distintos ángulos, a contragolpear y soltar offer, para ser siempre peligroso y sumamente competitivo. Al final de los 12 episodios, el chino Maidana se llevó la victoria con dos tarjetas a su favor, 116-112 y una de empate, 114-114. Para algunos especialistas, Morales merecía al menos el empate, pero muchos mexicanos apostaron a favor de Morales y pagaba 5 por 1. Y para ti, ¿cuál de estas tres guerras de Morales fue más épica? Soy Lore Gil y te espero en el próximo clip. ¡Gracias!